Mi nombre es César Milena, estamos acá en Alto de Papalá, presentando el operativo, atendiendo a toda la comunidad, dando el mejor servicio a todas las personas que puedan asistir a este operativo a precios más accesibles. Bueno, César, ¿cuál es el servicio o el operativo que están realizando? Solo estamos haciendo una agudeza visual con médicos matriculados, nacional y provincial, donde atendemos acá y los venimos a entregar en 20 días, 30 días hábiles. ¿La gente puede acceder a los anteojos a precios, digamos, menores a lo que se le encuentra habitualmente en el mercado? Sí, mucha gente ha accedido por el precio más accesible que hemos tenido, viendo la necesidad de cada persona. Bueno, ¿la gente responde? Sí, ha respondido muy bien y viendo que tiene mucha necesidad y que en la óptica no lo pueden acceder. Estuvimos visitando el Zoom de Santa Bárbara, ayer estuvimos 23 de agosto, y mañana, jueves 30, estamos en el barrio San Martín, a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Invitamos a todos los vecinos del barrio San Martín y a todos los vecinos de Palpalá que se acerquen, que lo vamos a atender a todos. ¿Cómo es el tema del horario? ¿Cómo es el tema de los turnos? El tema del horario es de las 10 de la mañana hasta las 1, descansan los hostalmólogos a almorzar, y después arrancamos de nuevo a las 3, hasta las 19 horas más o menos. El tema de los turnos sería por orden de llegada, o sea, no damos turno, es por orden de llegada. El que vaya llegando va siendo atendido. Bueno, están recorriendo algunos sectores que por ahí otras campañas no llegaron, ¿no? Sí, sí, estamos mayormente, vamos a tratar de estar en todos los zones de Palpalá, y de tratar de que la gente, la comunidad acá de Palpalá pueda acceder con sus lentes económicos. Entonces recordemos el día de mañana, horario, lugar y forma de obtener los turnos. Mañana jueves 30 en el ZUM de San Martín a partir de las 10 horas, y sería por orden de llegada.